Estoy recién llegada a Madrid con todas mis valijas y ahora dormir pues son las 6 y media de la mañana. Estoy cerca del sol en Madrid, ya fueron las jornadas de los grandes viajes. La pasé re bien y hubo un montón de mensajes inspiradores. De que me iban a matar, de que estaba loco, de que cómo iba a entrar sin un arma. Y en realidad me encontré un país lleno de nuevos amigos que me cautivó al instante. ¿Un sueño se puede cumplir con dinero? Un sueño barato. Un sueño se cumple con ganas. Y acá estamos tomando unas cañas con toda la gente que expuso. Y esta de acá, esta chiquitita, es una de las chicas que me dijo a ver si se viene a Marruecos conmigo. Me voy a comprar una moto y me voy a ir con Guada a Marruecos. A recorrer Marruecos y hasta ahí llegamos. Esta grabada, está en todo lo que dice. Me voy a volver motero con Guada. Me voy a... ¡Dios mío! Como un tantín. Que les va a decir que yo las voy a acompañar en patinete. ¿Qué? ¿En patinete? El patinete es como el monopatil, pero con un palo hacia arriba que lo coge. ¿Y eso va a 50 kilómetros por ahora? Bueno, te agarré la moto. Si tienes buenas piernas, yo creo que llega. O si no, con una cuerda, me agarra un día de vosotros. Te Guada, me viene, me viene. Ahora me siguen de camino a ver una amiga que conocí en California. No sé si se acuerdan del video de Californication. ¡Acá está Raúl de vuelta! ¿A dónde vamos? Vamos a la Tabacalera. Este lugar da un poco de miedo. Estoy por Blablabla Char, camino a Donosti. ¡A agarrar la moto! Donosti, y este es el taller donde está mi moto nueva, que todavía no tiene nombre. ¿Qué es esa? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Esta es mi moto? Esa es tu moto. Qué linda que está. ¿Qué le hiciste? Pues te hemos hecho la suspensión trasera, hemos hecho estribos, las defensas, la hemos pintado, la hemos puesto a manillar, la hemos puesto a parámonos, y ¿qué da a hacerle? Todo lo de atrás para que llegues el equipo. ¿Qué supensión le pusiste? De una Suzuki Gladius. Es una Dominator 250. Eso es. Refrigerada por agua. Refrigerada por agua. Y que es 2,5, de 125. Así que ahora vas a ir con una flecha. ¿Qué es eso? Tu busita de trabajo. ¿Me vas a enseñar algo de mecánica? Hola. Mira la que estampa. Me queda súper bien. Vamos. ¿Moderito? Ahí. Acabo de soltar mi primer neumático. Bueno, estamos acá en el auto de Wiengen. A ver, no es un auto, es el auto. El auto. Lada Niva. ¿Lada Niva? Sí. Peñas de Haya. Nacimiento de los Pirineos. La sidra acá no es dulce. Como en Argentina es hacía. Hablame, hablame. Es dulce. Es que las hiciste meses, eh. Vale. Otra, vildo, rivea. Y la sirven así para acentuar el sabor ácido. Y siempre en culines. Aquí y en Asturias, eh. Siempre en culines. ¿Qué es en culines? Pues así, un trago. Poco más de un dedo. Lo justo para un trago. Esas son ángulas que son imitaciones de ángulas que las ángulas son como anguilas pequeñitas que en realidad están vivas y después las cocinen, ¿no? Crías de ángula. Son crías. Crías de ángula. Ahí va. Ángulas que es quien no solo es ángula. Sí, claro. Toda preparada, como puedes ver, con sus bolsas listos. Vamos a salir. La moto ya está lista. Língan está ahí. Hola. No tengo idea si puedo con este alamatosta. Recién casi me caigo. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿en qué me metí de vuelta? Estamos llegando al castillo de Lutron. Es espectacular. Es espectacular. Esta es la iglesia y se estira generalmente y toca la campana para pedir un deseo. Vamos a tocar la campana. Ahora que subimos nos toca bajar y son 240 escalones. Eso que ven ahí en Gijón es un arbolito de botellas de sidra que le dicen el árbol de la felicidad. Estamos aquí con Jocín que se está tomando. Un buen ribeiro. No es como una sida, pero está muy bueno. ¿Y eso de dónde es? ¿Qué vamos a comer? Pulpo. Aceira, pulpo gallego que está buenísimo. Y las patatas cocidas que se llaman cachelos. Cachelos. Uy, qué rico. Pues sabe mejor que huele. Este pueblito pequeñito se llama Lastres y es un pueblo ejemplar de Asturias. Se ve el agua muy muy clara aquí en la playa. Y allá a lo lejos que no se divisa por la niebla están los picos de Europa. ¿Y esto es para pescada? Sí, para pescada, sí. Para pescada hay varias modalidades de pies, ¿entiendes? Sí. Una de con red y otra de con anzuelos. Pues ponte los profesionales los que están andando a merluza ahora, pues también tirando 4 o 5 mil anzuelos. Así como estos. Y tú vas poniendo aquí, vas a sentar, vas poniendo la carnada en esta parte de aquí. Ah. Para después, cuando eso, pues vas tirando el bar, porque vas saliendo la carnada uno por uno. Claro. Vibres, ¿entiendes? Nos van a servir un poco de sidra. ¿Van a poder creer desde tan alto? Se escancia desde lo alto para que la sidra sepa mejor y huela mejor. Para que tenga más aroma y más sabor. ¿Y se toma de una para que no pierda? Se toma de, sin quitar el vaso de la boca, pero de varios orcos. Se toma seguido, respirando, para así a la vez estar oliendo a la vez que bebés. ¿Qué te haces quietas? Esto se llama cabrales. ¿Patatas o cabrales? ¿Y qué lleva? ¿Son patatas? Sí, parlando caldo. ¿Y cómo se llama el lugar? Nava, se diría Nava. Bien. La jada de Nava y el chico. Y nos traes unas patatas con un queso. Salsa de cabrales. Que es muy típico de aquí. Es clásico y típico asturiano. Mira, y estos son lapas de las rocas del barco. Mira. Como caracoles, pero no se meten en la concha. Como el caracol. Se protege con la concha en las rocas. Solo se come esto. ¿Y el miedo no que vamos a hacer ahora? Sí. Ay. Ay. Pero es una época ahora mismo de la sardina y el bonito. Se agarra con la mano. ¿Tienes algo así? No, no, no. No, en serio. ¿Se come así? ¿Se come así? Así. No puedes comer postre después de todo esto. Yo quiero... ¿Vas a comer? Sí. Comer es un placer y en España más y en el norte más. Nos van a sacar una ñopora. Que es como un cangrejo. Espera que te voy a poner como un cangrejo. Mira, mira, está atacando. ¡Ah! No. ¿Y está viva? Está viva. Ay, pobrecito. Mirá. Es muy suavecito. Es como... Es tan lindo de tocar. Es súper buenísimo. ¿Este pica? Este pica. Este no. ¿Este no pica? No. Ay, eso también pica. No, pero mira. Tiene una balada. Ay, ay, ay. Vamos a encargar. Este es un pogavante. ¿Un qué? Pogavante. ¿No es una langosta? Un pogavante, no. La langosta no tiene pintas. La langosta tiene patitas pequeñas. A ver. Y las antenas muy grandes. ¿Este? Este es buey de mar. ¿Buey de mar? La llaman ñocla. Es un buey de mar. Y esa no pica. Esta la llaman centollo. ¿No se rompen por abarrarlas así? No toca. Es enorme. Ay, tan suavecita. Una centolla. Y esta la llaman aquí a Andarica. Es necora. Un cangrejito. Esto si te coge, te... ¿De dónde te coge? Esto es solo lo que es coger. Así. Oh, ¿verdad? Me estoy congelando. Me empapé. La moto patinó en un lado, entrando una rotonda. Y bueno, se me dobló un poquito el mano, no el mano ubrío, pero sí el protector de puño. Ahora me vine a poner un poco más de abrigo porque estoy congelada. Y cambié los guantes a unos impermeables porque se me empaparan los otros. Tengo todo el trasero congelado. La campera, al final está el fosuorte, es impermeable. Las gotas también, así que bien. Y bueno, nada. Vamos a volver a salir a la ruta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.